Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Con este potente remedio podrás deshacerte de todas las pulgas y garapatas que habita en tu casa. Veamos de qué se trata. Toma nota. Las garapatas y las pulgas no deben estar en tu hogar. Son fuente de enfermedades y de molestas picaduras que no son solo para tus mascotas, sino también para tus hijos y demás personas que convivan en tu entorno infestado. Hoy aprenderás cómo con sencillos remedios puedes alejar esos animales microscópicos. Veamos de qué se trata. Toma nota. Realiza un extracto de tipo aceite con romero y espárcelo en tu casa. Este primer tratamiento natural es muy efectivo. Las garapatas y las pulgas son en la esencia del romero, por lo que tener en casa este remedio es vital. Prepáralo tú mismo o pide ayuda profesional. Con eso será más que suficiente. Esencia de canela en tu hogar para que las garapatas no entren. En especial si vives en el campo, las garapatas y pulgas estarán a la orden del día. Para que no gastes más en productos químicos que no sirven, mantén tu casa con esencia de canela y en lugares de mayor interacción. La canela es muy efectiva. Esencia de ajo en los lugares donde hay más plaga. El ajo es una especia muy potente. No más su olor es desagradable para las garapatas y las pulgas, que saldrán para otro lado donde no esté ese apestoso olor para ellas. Es un remedio que puedes manejar a tu gusto. Esencia cítrica en todo tu hogar y las garapatas alejadas estarán. Citronela, esencia de limoncillo y cualquier otro cítrico que tengas, te servirá para erradicar las garapatas de tu hogar. Utilízalo en forma de spray y como fuentes ubicadas en lugares estratégicos. Mejor limpieza en tus entornos. Esto es algo básico, pero muchos lo ignoran. Las garapatas y las pulgas adoran los entornos sucios, así que quítale su ecosistema con aseo. Básico, pero muy importante. No lo olvides. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.